¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Paola y pues ya saben que yo estoy muy contenta de tenerlas aquí nuevamente conmigo. ¿Qué están viendo? Mis videos y pues como vieron en el título del video, hoy les traigo unas compritas que hice en Abón y otras que hice por otra parte y pues es lo que les quiero mostrar el día de hoy y pues estoy viendo que aquí como que hay más luz, se ven más mis imperfecciones, pero pues no pasa nada, estoy casi al naturalito, obviamente que sí me pinté mis labios y eso, pero no traigo maquillaje ni nada de eso, pero pues no importa. Bueno, les quiero enseñar las compritas que hice, pero primero voy a empezar con Abón. En Abón en esta ocasión, ay es que mis pelos no los puedo arreglar, no los controlo de verdad. En Abón me llegó esto, eso, ya los destapé, ya lo abrí, no lo he ocupado, pero ya los destapé. Y en esa cajita venía este. Este es un tipo acrílico, no es, o sea, no es acrílico, parece acrílico, pero no lo es. Y pues, permítanme tantito. Bueno, perdón, disculpen, es que creo que no me hablaban. Y pues bueno, este es un acrílico, es para que me dejamos nuestras almohadillas de algodón y pues yo creo que está súper padre, este tuvo un costo de 90 pesos y yo desde cuando era el que yo estaba buscando, porque también en Minisoy y en Better Wear lo venden, pero pues ninguno, de ninguno de esos dos lo encontré. Y pues en Abón no estuvo la oportunidad. Bueno, ya es la primera vez que lo veo y viene y pues no pude dejarlo de pedir. Dejé de, no pude dejar de pedir, costó 90 pesos. Otra cosa que compré, bueno, que encargué en Abón, fue esta, este tónico facial o agua tónica, loción tónica dice, porque pues sale muy buena y yo creo más adelante a ver si les hablo un poquito más de ella, pero pues sale muy buena y la pedí porque venía en oferta, venía me parece que en 40 pesos. Así que pues estuvo bien, porque casi siempre vienen 50, 45 y bueno, otra cosa que igual es de ahí de Abón, es este, ahora pedí este color. Estos son los labiales mate de los cuales les hice una reseña que les dije que salían mejor que los más caros. Y este tuvo un costo de 32 pesos, creo. En esta campaña creo vienen más baratos, creo que vienen en 25, no recuerdo bien. Pero vienen más baratos, que hasta dije, me hubiera esperado. Pero pues bueno, miren, es un color, aquí como que se ven, se aprecian un poquito más los colores. Y miren, me encantó este color, es como un vino. Y pues ya les he dicho que la calidad de estos labiales está súper buena. Y pues no están tan caros como los otros que vienen ahí. Así que pues les recomiendo mucho que los pidan. Y este es el tono. Y este es el tono, híjole, Mauve Mate Cosmo. Ahí se los pongo en la pantallita, porque por si no los pronuncian muy bien. Otra cosa que igual es de Abón es esta. Esta ya la ocupé para hacerles ese día la limpieza facial. Es esta crema de Anew, Vital. Es para el día y trae filtro solar. Y qué creen. Yo no creía en estas cremas, de verdad. O sea, sí las vende todo. Porque hay personas que se dicen, ay, sí me funcionan y todo. Y yo como que todavía no quería creer. Yo dije, no, pues ahora que compré 25 años. Ya, porque esta es de 25 más. O sea, que a partir de los 25 ya la puedes empezar a utilizar. Por eso de que según ya nuestra piel ya no produce el mismo colágeno. Y pues apenas cumplí 25 años y dije, pues me la voy a encargar. Me la encargué. Venía en oferta, creo en 120, 100 pesos. Algo así me salió. Y pues resultó que es una opción muy... ¿Cómo se puede decir? Algo muy bueno que tú puedes encargar ahí en Abon. Les digo que ya la abrí. Me encantó esta crema. De verdad, no les estoy mintiendo. Es de verdad, de verdad. No sé si lo rejuvenezco o no. Dicen que te la tienes que echar, creo, del diario. Dice ahí las instrucciones. Pero yo les puedo decir que fue la última que me eché ese día. Y me dejó la piel súper suave. O sea, sentía yo, mi piel, bueno ya me echen, o sea, no se ve, no se siente, pero, o sea, se siente bien rica. Si sentía la piel, súper suave. De verdad, no les estoy mintiendo. No, yo no gano nada con mentir. O sea, que sí sale súper buena esa crema. Así que sí, pues, si alguien les vende Abon y eso se la súper recomiendo. O sea, que sí está súper buena. Nada más que para que tenga resultados, yo creo que siempre uno tiene que ser constante con lo que se pone. Y pues, con esa crema, pues yo tendría que ser constante. Y luego hay veces que por la desidia, pues no lo hacemos. Perdón, es que estoy buscando las demás cositas que les voy a enseñar de Abon. Otra cosa que es de Abon, que ese día que grabé lo de mis compras igual de Abon. No, les dije que me había llegado un milé que no lo traía. Y es este. Ya lo ocupé. No me gustó porque no me dura mucho. Pero este no prometí eso. Este es un labial de gel, dice. Me encantó el color. Y pues, en mis labios... En mis labios se ve aquí, aquí donde yo estoy se ve coral. Pero en mis labios, hagan de cuenta que... Ay, Dios mío, ¿dónde me pinto? En mis labios sí llega a parecer que es como glos. Así sentí como si yo me hubiera echado brillo. Y nada más. O sea, que no... Realmente yo no lo volvería a comprar. Y... Tapa la mami. Otra cosa que me llegó de Abon. Es esto. Pedí dos. Pero de diferente forma y todo. Y miren. Espero que se logre, ¿ve? Sí, chicas. Es que estoy bien gordita. Estoy súper gordita. Y perdón. Es que tengo la ventana y me distraigo. Pero disculpen. Sí, chicas. Soy súper gordita. Y pues, esta es una faja. Y esta yo la pedí en talla la plus. Que creo viene siendo la cuarón. Sí, chicas. Sí, es que estoy muy panzona. Y pues... Esta, la verdad, honestamente ya la ocupé. Siento que la debí haber pedido una talla más chica. Tal vez debí haber pedido la 38. Porque pues se supone que una faja es para que te... Pues te tenga así como que comprimir tu cuerpo, tu lonja, tu panza, ¿no? Y pues esta no. O sea, esta me quedó así hasta como que tantito floja. Y pues... Ya ni modo. Ya la pedí. Entonces, pues a ver a quién se la doy. O a ver si le meto. O a ver qué le hago. Para ponérmela. Me gustó mucho. Y esta les dejo el costo en la pantalla. Les dejo el costo porque no recuerdo cuánto me costó. Y... Permítanme, cancetón. La otra faja que pedí viene aquí. Pero esta es distinta. Viene así. Viene en calzón. No me da pena enseñárselas, chicas. No me da pena porque todas usamos calzones. Miren. Y lo que me gustó es que, miren. Viene aquí como cuando el brasier trae atrás. Tiene sus destos. Y este igual la pedí en esa talla. Pero yo siento que este sí me va a quedar. Me va a quedar muy bien. Y si no, aquí trae los destos para como apretártela o aflojártela más. Y yo tengo mucho vientre, chicas. Tengo mi... Dice mi hermano que tengo mi bolsita de cangurera. Sí. Así estoy yo. Entonces, está súper bien. También son nuestros calzones, este... Como les dicen los calzones matapaciones. Y no me importa, pues no voy a andar cómoda. Y pues me va a comprimir tantito mi pancito. Y igual les digo, les dejo el precio ahí en la pantallita. Y ya por último, creo que ya es lo último, de abón. Ven que yo les dije que yo vendo abón. Entonces, como ingresé apenas, pues te dan regalos y así, como que para motivarte. Entonces, ven que en el video pasado les enseñé que me llegó como un dispensador de agua y así sus vasos. Y ahora, déjame a mí, el regalo que me llegó, viene aquí. Hola, hola. Tuyo. Permíteme tantito. Y les muestro rápidamente. Son estos que me llegaron de regalo. Están bien bonitos. Muy, muy, muy bonitos. No sé si todavía, no sé si me los voy a quedar o los voy a vender. Trae seis. Y son de tres colores diferentes. Trae dos verdes. Yo les mostré el verde. Trae uno moradito. Bueno, dos morados. Uno. Y trae, este son azules. Y trae dos azules. Así que estuvo súper bien mi regalo. Voy a ver si lo, pues si los vendo. Pues si lo vendo, pues es mucho mejor porque saca uno más ganancia. Porque no sé si sepan, en abonos, pues realmente como que no se gana mucho. Pero pues ahí yo siento que lo que te ayuda ahí, más que nada, son pues los regalos. Así que pues, vamos a ver si los vendemos. Y permítenme que me salgo de cámara. Pero es que tengo las cosas aquí. Sí, ya. Ok. Las siguientes compras que hice fue en una tienda que hay aquí en México que se llama Precious. Yo tengo mi membresía, así que pues que las cosas se puede decir que me salen a precio como precios o así le dicen. Y encuentras luego de repente cosas económicas. Y me gustó. Yo sé que no todas tenemos los mismos gustos. Pero pues me gustó. Y fue esta playera. Esta es para cuando uno aquí en la casa, así, luego y así. Para la gusta es para andar cómoda. Pero miren el detalle que trae atrás. Entonces, haz de cuenta que me imagino, como si yo tuviera mucha cadera, ¿no? No tengo mucha cadera. Esperemos y que se me vea por atrás mi cadera bonita, ¿no? No, es cierto. Me gusta el detalle, chica. Que traes dos de estas para apretar y eso. Desde cuando me la quiero poner, pero se las quería enseñar. Y había también en blanca. Pero pues a mí me gustó más la negra. Y me traje la negra. Y pues igual, es la talla extra grande. Como siempre les digo, porque, pues sí, soy gordita. Otra cosa que compré ahí en Precios, igual, fue otra playera. Ah, la playera negra me parece, no recuerdo si tuvo un costo de $140 o $130. Pero yo reviso el ticket y les dejo el precio en la pantalla. Y esta ya la ocupé. Por eso está así de arrugada. Porque la acabo de lavar. Y fue esta. Creo que esta ya me la vieron en un video. No sé si será completa. Yo sé que a lo mejor esto como que ya está pasando, no sé. Pero yo tenía muchas ganas y no me quería quedar con las ganas de una playera así. Tenía yo ganas de una de piña. Pero no había ya. Porque ya es como que ya lo que están liquidando. Y esta tuvo un costo de $130. Su precio anterior era de $150. Por eso me la traje igual. Pues está bien fresca. Me gustó mucho. Y pues me la traje. Y pues otra cosa de precios igual. Estos ya los ocupé. Estos son de mi niña. Se los compramos. Pero estos sí ya los ocupó. Y se los muestro rápidamente. Son de charol. O tipo de charol. Viene el kit de los dos. Así. Son rojitos. Y así. Y me gustaron mucho. Pero les voy a decir el detalle que tuvieron a estos zapatos. Que en la parte de aquí atrás. Aquí. Por eso traí como un pedacito de curita. Le cortaron bien femenilla. Hasta de verdad hasta le salió sangre. Y yo no me había dado cuenta. Hasta que la vi que andaba así toda rengada. Y yo fue que dije. No inventes. Y pues le habían cortado los zapatos. Y pues bueno. Por eso ya me cayeron gordos. Pero me dijo mi suegra. Que hayan. Bueno igual. Que le echara. Me parece que desodorante. Y que con eso. Entonces vamos a probar. Y si no. Pues no sé qué hacer. Y pues si ustedes conocen algún método. Algún este. ¿Cómo se dice? Algún tip para que yo haga funcionales estos zapatos. Pues me dicen. Y pues estos zapatos. A mí me encantaron mucho. Que la combinación que pusieron. Que vienen unos negros y unos fajos. Estos tuvieron un costo creo de 375 pesos. Y pues se me hizo súper bien. Porque pues dividí el precio. Así entre dos. Te salen a menos de 200 pesos cada par. Así que estuvo pues. Creo yo súper bien. Y pues. Creo que todo. Ya acabé con todo. Lo que yo les iba a enseñar. De la marca de Precious. Y creo que lo de Abón. Y pues si me faltó algo o así. Ya les contaré. Y pues. Ya llegó al final este video. Espero que les haya gustado las compritas que hice. Y pues. Que busquen ustedes. Busquen que haya precio. O compren cuando hay ofertas y cosas así. Porque solamente de esa manera. Y más a nosotros que nos gusta mucho comprar. Es como nos ahorramos a lo mejor algún dinero. Y pues bueno. Espero que estén bien. Recuerden que yo de aquí les mando muchas bendiciones. Que estoy muy agradecida por sus comentarios. Y agradecida con las personas. O con mis nuevos suscriptores que he tenido. Eso me hace sentirme muy contenta. Muy feliz. Yo sé que son muy poquitos. A comparación de otros canales. Pero eso me hace sentirme contenta y feliz. O cuando me dan un buen comentario. También me hace sentirme contenta. Cuando también me dan a lo mejor un comentario. En sugerencia o algo así. Que me dicen. Ah pues es que todo así. Se dice así o así. De verdad lo agradezco mucho. Porque yo creo que para eso es la vida. Vas aprendiendo de tus cosas. O de tus errores. Y cosas así. Y pues he aprendido cosas. En este cortito de tiempo he aprendido muchas cosas. Y eso pues no tengo con que pagárselos. Y pues les agradezco que se tomen el tiempo de comentarme. Y pues ya para no hablar tanto. Me despido de ustedes. Como ya les había dicho. Les mando muchas bendiciones de aquí. Todo mi cariño. Y estoy súper agradecida con todas ustedes. Así que nos vemos para la próxima. En el próximo video. Ah y otra cosa. Si les gusta el contenido de este canal. No olviden suscribirse. Y si se suscriben. Y les gusta mi video. Les pido que me regalen una manita arriba. O dedito arriba perdón. Y espero que les haya. Perdón perdón perdón. Me tengo que grabar que más se dice ahí. Espero que les haya gustado este video. Y que si es así. Como les digo. Que me regalen una manita arriba. Y que activen la campanita de notificaciones. Y que se suscribieran. Así que nos vemos para la próxima. Bye. 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 Adiós.